Y que cada quien en su experiencia, sin recomendar ni decir nada, es algo que me ha pasado. Y lejos de recomendar, es que hay personas que tienen algunas enfermedades bastante fuertes y dicen, ah, pues voy a quitarme mi tratamiento para irme y hacer lo mismo. Ah, no, no, yo nunca lo quité hasta que no pasé de que me las vi bien mal, nunca lo quité, o sea, yo seguí, tampoco te voy a decir con toda la fe, porque a veces dicen, no, es que la fe, si te dicen que la piedra, no, yo iba neutral, o sea, yo fui y encontré una sanación, una sanación más que nada mental. Entonces yo ya fue mi estilo de vida, las meditaciones, el estar tranquila, el callar mi mente, el estar en paz, en ver las cosas como son realmente, en entender por qué estamos en esta vida, que yo creo que es algo que todo mundo se pregunta, que he venido a esta vida. Yo lo veo con numerología, por ejemplo, con cartas numerológicas, ¿no? Pero una cosa es que lo veas, otra cosa es que lo entiendas, entonces como que lo entendí, entendí la muerte, entendí muchas cosas, y llegó la paz a mi vida y también se fue el diabetes con todos mis malos pensamientos y todo, mis malas costumbres. Ah, ¿tú crees que también cambiaron muchas cosas? Cambiaron muchas cosas porque definitivamente la medicina ancestral te receta el cerebro y el cambo también ayuda a eliminar esas malas energías, entonces imagínate, yo me dedicaba a la brujería, todo eso, o sea, había muchas cosas en mi vida que no supe manejar a lo mejor en su momento y me fui contaminando de poco a poquito, o sea, de gotita en gotita se derrama el vaso. Entonces, no está mal que lo hagas, lo que está mal es que te lo quedes y que no sepas manejarlo. O sea, como te digo, en esta etapa de mi vida, pues sé manejar las energías perfectamente, pero cuando no sabes, no sabes ni en qué te metiste. Claro. Entonces, eh, vino con eso una depuración física y mental tremenda. Nunca volví a sufrir de insomnio, ya nunca volví a sufrir de insomnio y cambiaron en mí muchas cosas que, que es, hace la medicina te, te limpias, hace un reseteo y empiezas otra vez, otra vez empieza el marcador. Entonces, empiezas a tener esa estabilidad y ahí es como la insulina me produce el bajón.